Bienvenidos amigos, hermanos que nos visitan en las redes de Manantial de Vida también a esta enseñanza que está en el libro de Marcos 4.26. Es allí el Señor Jesucristo da una parábola, la parábola de la semilla que crece y una parábola que Jesús compara la semilla con el reino de Dios, los distintos procesos de la semilla y que uno va pudiendo hacer en ese crecimiento o no puede hacer. Así que Marcos 4.26 dice Jesús El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, fíjese que básicamente tenemos dos acciones que podemos hacer en este crecimiento que el Señor la compara con la semilla. El primero es esparcir la semilla y luego el último es meter la hoz, que es ese instrumento de acero, de hierro filoso que corta el tallo, meter la hoz en el tiempo de la cosecha. Esas dos cosas solamente podemos hacer. Dice que no sabe cómo, pero la semilla crece. Es decir, el crecimiento está del lado de Dios. Ese crecimiento que dice de día y de noche y no sabe cómo, duerma o esté despierto, va creciendo esa semilla, que eso lo hace Dios. Pablo en Corinto dice Esto me hace acordar en el primario cuando me hicieron poner un poroto, en ese frasco de vidrio y que le ponía algodón arriba y uno humedecía el algodón y el crecimiento, yo no hice nada para que crezca la semilla. Simplemente la puse en el frasco, esperé, esperé unos días, las semillas se empezó a poner rugosas y de un día para el otro salió el primer brote. Por supuesto hay una alegría porque uno dice ah, funciona, parece que no, pero anduvo y uno se pone contento porque se ve que cumplió ese brote, le da a uno la tranquilidad que cumple con los pasos para que saliera ese brote. Pero no hice nada que eso para que ese brote salga, ¿no es cierto? Además del tema de que solamente hay dos acciones que podemos hacer que es esparcir la semilla y luego volver en la cosecha, al Señor le interesa, me interesa cómo el Señor se pone en el... ¿Por qué elige la semilla, no? Pudiendo hacer tanta parábola, eligió la semilla como el ejemplo, ¿no? La semilla que es algo tan chiquito, es algo insignificante. La semilla que nadie da nada por una semilla, no vale nada. Sin embargo, cada semilla está envolviendo un poderoso crecimiento. Cada semilla está ahí como reteniendo algo que luego puede ser más grande. Como el roble, la semilla del roble es como un granito de café. Sin embargo, el roble llega a medir más de 40 metros después, cuando crece, ¿no es cierto? Pero me gusta que parece que al Señor le gustan las cosas pequeñas, las cosas chiquitas, las cosas sin valor para mostrar su gloria después, ¿no? Fíjese el caso de David. 1 Samuel 16, 11 dice, ¿Son estos todos tus hijos? Le dicen a Isai, que era el papá de David. Isai le contesta, queda el más pequeño. Pero allá está cuidando el rebaño. Y ese fue después David, el rey más poderoso que tuvo Israel. Fíjese que era, queda el más pequeño, el más chiquito. El Señor eligió también a Moisés, un anciano de 80 años. Como la semilla, capaz que nadie daba nada por él. Estaba allá, se había escapado al desierto porque había hecho un asesinato y ya. Parecía que la vida de Moisés estaba terminada. Sin embargo, Dios lo llamó a ese anciano a que liberara a su pueblo de Egipto. Otra semilla, hay varias, pero las que me voy acordando. Dios plantó en María, otra semilla, ¿no? Que esa semilla brotó en un pueblo que se llamaba Belén. Ni siquiera era una ciudad Belén. Nadie pensaba que paseara por Belén, que ahí estaba brotando la semilla que cambió la historia de la humanidad. Hoy, la humanidad se divide en antes y después de esa semilla. En una noche, una más, una cualquiera, en un pesebre insignificante, un bebé indefenso, era una semilla que estaba brotando y estaba cambiando la historia de la humanidad. Semillas parecen pequeñas, pero después son poderosas. Semillas que encubren poder. Muchos se desaniman con la semilla porque, claro, da trabajo, no se ve el fruto rápido. Muchas semillas se ven los frutos después, con mucho tiempo, mucho sacrificio. Pero hay semillas que rompen rocas, las parten. Hay semillas como el roble que después te levantan hasta un pavimento. Quizás hay semillas que plantes hoy y no puedas ver. No puedas ver más. Como he conocido el caso de una persona que su madre era cristiana, su madre oraba por él, pero él entró en la delincuencia y cada vez la delincuencia se pone más agresiva, se pone más sangrienta la historia en esos suburbios de la vida, en esas áreas de la vida. Y esta mujer oró tanto por su hijo y, bueno, murió. Y luego su hijo fue, conoció a Dios, conoció al Señor. Y hoy, por supuesto, está totalmente alejado de esa vida. Y esas oraciones de aquella madre fueron semillas que ella no pudo ver brotar. Pero ella lo mismo esparció la semilla y esa semilla dio un fruto. Hoy su hijo la reconoce, por supuesto. Hay semillas que pueden ser pensamientos que te da Dios, que tenés que ponerlos en marcha. Hay semillas que pueden ser ministerios que te está dando Dios. Hay semillas que son misioneros, que entran, no es cierto, en un país y ahí está brotando una semilla nueva, un país que está cambiando. Pero Argentina, Argentina se ha beneficiado de misioneros. Conozco también ministerios que, por una visión que les da Dios, ministerios que siguen hasta el día de hoy, ministerios nuevos que están naciendo. No dejes de esparcir tu semilla. No dejes de, cuando tengas una idea que sientas que es de Dios, llévala a cabo. Esparces tu semilla, planta, porque eso Dios dará el crecimiento, pero eso dará fruto para el reino de Dios. Te bendigo y espero que esta palabra te anime a esparcir tu semilla. Amén.